Es la discípula, tengo la Biblia y lo comer preparado pa' salir pa' la calle. Siente el fuego, el fuego de Dios. No te quedes sentado que el fuego cayó, mejor ponte a la vaca que el fuego cayó. El chugo se quemó si el fuego cayó y la boca del enemigo se cayó. No te quedes sentado que el fuego cayó, mejor ponte a la vaca que el fuego cayó. El chugo se quemó si el fuego cayó y la boca del enemigo se cayó. Así que, siente, siente, siente el fuego. 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 Llego la discípula, pa' disípula, dándole a Satán en la matíbula. Lista pa' pelear, no pa' disimular. Y pa' tu salvación tengo la fórmula. No hay quien me detenga en la gran comisión. Pues doy a ti ya pa' cumplir la misión, tengo la solución. Y es el fuego que va a quemar, el chugo de este mar que te va a acabar. Me voy a hacer un velo círpido, pa' darle sabor al insípido. Y si quieres sentir el fuego santo, ven a Jesús y siente el infam. No te quedes sentado que el fuego cayó, mejor ponte a la vaca que el fuego cayó. El chugo se quemó si el fuego cayó y la boca del enemigo se cayó. No te quedes sentado que el fuego cayó, mejor ponte a la vaca que el fuego cayó. El chugo se quemó si el fuego cayó y la boca del enemigo se cayó. Así que, así que, así que. Móntate en mi juego así no te quedaste. Suena el enemigo que quiere apalíate. Si piensas que estoy loca, pues doy de remate. Pero hoy yo vine a rescatarte. Porque el fuego cayó pa' que el chugo se queme. Y venga pa'l lado del coro que no teme. Así que siente, siente, siente la llama. Y no te hagas el loco que el grito te llama. No te quedes sentado que el fuego cayó, mejor ponte a la vaca que el fuego cayó. El chugo se quemó si el fuego cayó y la boca del enemigo se cayó. No te quedes sentado que el fuego cayó, mejor ponte a la vaca que el fuego cayó. El chugo se quemó si el fuego cayó y la boca del enemigo se cayó. Así que. Siente, siente, siente el fuego. Siente, siente, siente el fuego. Siente, siente, siente. Siente el fuego, siente, siente, siente el fuego La discípula de papá, en la gran comisión Estrella, la verdadera compañía Caltero Music, está Hennessy, XXXL Es más grande que venimos Este tiempo es el Evangelio del Reino Rami Ram, siente el fuego, el fuego de Dios Siente, siente, siente el fuego 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 Gracias.